En su momento nos dimos la discusión para que se limitara obras por impuestos teniendo las dificultades que se presentan en el país, entendiendo las diferentes dinámicas, la multiculturalidad de los territorios. Ante esto queda este artículo en la reforma tributaria que recuerdo tantísimo se dio un escenario bastante complejo y posteriormente cuando trabajamos en el plan de desarrollo nacional. ¿Qué me preocupa? Existen dos radicaciones de proyectos de ley enfocados en la modificación de obras por impuestos. Es importante que desde las diferentes instituciones revisemos estas dinámicas y en lo que pueda suceder si se llega a aprobar estos proyectos de ley. La verdad para mí es una alerta porque yo soy una de las autoras de este artículo y para mí es fundamental. Segundo, como congresista del departamento de Arauca hemos planteado la importancia de la terminación de la pavimentación que es la ruta a los libertadores, un proyecto de convergencia regional que queda en el plan plurianual de inversiones de nuestra autoría en Boyacá, en el plan plurianual de inversiones de Casanare, en el plan plurianual de inversiones del departamento de Arauca. Es una ruta, es una vía nacional que comunica Caracas con nuestra capital Bogotá. Es la ruta más cercana que existe entre la capital de Venezuela y la capital de nuestro país. Es importante que revisemos desde las instituciones. También he instado a la Asociación de Petróleo y Gas para que de esta manera, esta vía se le dé terminación con una herramienta tan importante como es esta que es Obras por Impuestos. Insto al DNP, a quienes tengan la responsabilidad frente a esta dinámica, a quienes hemos consultado en reiteradas ocasiones y que en un momento se ha perdido ese rumbo que hemos venido trabajando y que hoy les hago un llamado para que nos sentemos y revisemos la importancia porque el departamento de Boyacá está haciendo un esfuerzo. Sacaron un crédito para poder ayudar a aportar esos recursos que en su momento en la firma del pacto bicentenario donde están cinco departamentos, hicieron unos acuerdos de que los departamentos iban a tener la posibilidad o más bien la obligatoriedad para asumir unos recursos. Pero el departamento Arauca, el Casanare, no tienen la suficiente liquidez para poder aportarlos. En este modo, el único que ha manifestado públicamente es el gobernador de Boyacá para que estos recursos se den y se pueda terminar otro tramo. Pero necesitamos el 100% de esta vía. Vuelvo y reitero, es una vía de convergencia regional y que, por supuesto, ayudaría a mejorar las condiciones económicas y sociales de los departamentos.